Ascanelli apostó a traer toda su línea de implemento, ¿no es cierto?, que venimos produciendo últimamente en los cuatro años para atrás, de prueba de acondicionador de suelo, sembradora, todo lo a Evo, así que bueno, hoy es realmente una aceptación con los contratistas y productores que realmente nos sorprendió porque en los tres productos hay una necesidad y apuntamos justamente a cumplir todos esos baches o oportunidades que nos dan, ¿no es cierto?, una fábrica como la nuestra, con la sembradora que hemos diseñado, ¿no es cierto?, la RS de 5000, que le hemos sacado todo totalmente hidráulica, con la capacidad de ponerle, no tener más ruedas de embrayas, no tener más cadenas, no tener más nada, entonces eso, la lanza no se desarma y eso al productor lo beneficia porque a la hora de trabajar, ¿no es cierto?, no lleva mano de obra, nada, solamente de arriba del tractor accionar y salir a sembrar. Hay otro clima, hay un clima de inversión, un clima, ¿no es cierto?, de decisiones, de tomar y la gente sigue apostando a crecer y a tecnificarse, por eso se ve de que la gente quiere comprar todos los productos con la mayor tecnología que pueda tener cada uno y cada cosa, ¿no es cierto?, y bueno, eso es un poco lo que hoy está apostando Canelli, de que en cada producto le incorporamos la mayor tecnología que se le pueda poner, que en el caso de la tolva Evo, de 43 toneladas y viene con un monitor completo, el cual vos podés ver, o sea, controlar el peso, o sea, los kilos, la balanza de la tolva, podés controlar las cámaras para ver si, ¿no es cierto?, para la carga y descarga y también podés controlar la presión de las cubiertas para ver si están en la presión óptima, ¿no es cierto?, para trabajar y bueno, también se le incorpora un sistema de lona eléctrica para hacerlo todo automatizado, bueno, todo así, es en el caso de las sembradoras, ¿no es cierto?, van todas con corte por sección, surco por surco, variabilidad de siembra, variabilidad de fertilizante, y bueno, ese es un poco el esquema de lo que hoy anda buscando el productor de la Argentina. ¡Gracias!